La primera actividad de la Keylab 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 La Keylab La primera actividad de la Keylab La Keylab La primera actividad de la Keylab La Keylab La keylab La Keylab La primera actividad de la Keylab 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 de la keylab 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 cuando llega a Israel dice que el golpe más fuerte es el golpe siguiente digamos si fueron 79 y 80 porque el golpe 80 fue que nadie pudo escuchar el problema de la transmisión es su concentración a la conspiración al silencio, es decir los sobrevivientes querían hablar y nadie los pudo escuchar pero no los pudo escuchar porque también estaban traumatizados ellos mismos en en las familias pasa exactamente lo mismo, muchos de ellos no pudieron hablar, otros hablaron excesivamente y traumatizar a la siguiente generación es lo que vamos a ver ahora voy a usar un ejemplo de un caricaturista que vino a México a presentar su libro para ver cómo se transmite y no necesariamente se transmite de una manera no adecuada hay transmisiones creativas y otras destructivas Michael Kishka perteneció a una familia de un sobreviviente que no habló con ellos son cuatro hijos y yo solamente voy a trabajar dos hijos Kishka fue creativo hizo este libro lo que no le conté nunca a papá es decir no solamente los sobrevivientes no hablaron sino no habló el hijo tampoco lo que no le conté a papá lo que vemos es Kishka está metido en el sombrero preso de papá con el número de preso y él no puede salir la sombra de él más que en el contorno del sombrero y Auschwitz está en el contorno de toda su vida entonces vamos a ver cómo se va transformando esto en la elaboración que va haciendo Kishka de su dolor lo que no se puede hablar tampoco puede ir a descansar y si no se habla el fantasma continuará amedrentando de generación en generación la transmisión transgeneracional es un término usado para describir el fenómeno de la transmisión traumática de la generación que ha sido víctima de guerra a la segunda e inclusive la tercera generación que los precede hijos y nietos no todos los hijos son víctimas de ella ni se establecen todas las familias la transmisión transgeneracional depende del grado de elaboración de duelo logrado por el trauma del sobreviviente y además por la fuerza estructural de cada uno de los hijos lo que es evidente cuando la transmisión tiene lugar se establece en formas similares la transmisión del trauma se dio entre lo dicho y lo no dicho en las familias se transmitió tanto en familias que hablaron excesivamente invadiendo al hijo como en familias que silenciaron lo traumático se transmite lo silenciado los muertos que el hijo y el nieto no conoció el horror y el dolor Kishka lo que tenía es pesadillas de insomnio desde que era niño aquí lo que vemos que es del lado donde está él soplándole a las cenizas de las cámaras de gas como se produce dentro de las cenizas forma de personas que nunca conoció los tíos que les hablaba el abuelo el padre o digamos los abuelos etcétera él vivía siempre con estas pesadillas constantes también vio como el padre volaba por Auschwitz con un cuerpo de los campos de concentración y no podía dejar de soñar este tipo de cosas desde niño del otro lado está el otro hermano que les dije que lamentablemente lo que resolvió como el manejo de su trauma fue el suicidio y aquí se ve a Maggie el hermano que es el caricaturista yendo a la Shire donde un amigo le dice tu hermano es una víctima más del holocausto como vemos aquí que alguien que no ha vivido la traumatización de Auschwitz de todas maneras sigue siendo víctima de Auschwitz el duelo es un duelo especial de estos sobrevivientes es un duelo diferido o enquistado nosotros hemos tenido duelos y por ejemplo si perdemos un padre un hermano o una situación de pérdida de una casa económica vivimos un duelo entre un año y un año y medio y sabemos lo difícil de salir de ahí estas personas lo que tuvieron que vivir es pérdidas de familias totales al mismo tiempo casas idiomas países tenían que vivir y perder muchas cosas al mismo tiempo tienen que imaginar la dificultad que se establece para establecer un duelo frente a tanta pérdida además al terminar la guerra el sobreviviente tuvo que adaptarse a una nueva vida en un país con diferente cultura e idioma y eso era todavía hacer un esfuerzo mayor por eso muchos de estos sobrevivientes en realidad pospusieron el duelo inclusive lo suspendieron indefinidamente y no pudieron hacer un duelo durante toda su vida quiero decirles que es un privilegio tener la oportunidad de hacer un duelo tenemos que estar contenidos para poder hacer un duelo y muchas veces ellos llegaban solos a países desconocidos este duelo por ejemplo tenemos un sobreviviente de 74 años que dijo perdí una familia de 72 miembros y dijo si yo pudiera vivir 146 años y hacer un duelo un año por cada miembro de mi familia en realidad no me alcanzaría ¿qué haría con los 6 millones más que un miembro? con esto podemos ver la imposibilidad de la gran el duelo en una sola vida y cómo esto es responsable de delegarlo a las siguientes el manejo del duelo del sobreviviente tenemos que saber que para pensar en el duelo del sobreviviente porque a pesar de la dificultad algunos lo lograron tenemos que pensar en la estructura personalidad en la que llegaron estos sobrevivientes el trauma que vivieron las pérdidas que tuvieron durante la guerra pero además cómo los liberaron y qué pasó qué circunstancias tuvieron después de la liberación los logros de la elaboración algunos lograron elaborarlo y tienen trabajos creativos que en realidad nos ayudan para la vida otros aceptaron ser ayudados en psicoterapia y lo lograron y otros no lo lograron y se lo delegaron a la siguiente generación la no elaboración del duelo establece que el sobreviviente le delegue inconsciente y silenciosamente a la siguiente generación su trauma ¿cómo lo hacen? a través de una proyección ponen el duelo en el otro depositan en su hijo aquello que no toleran de sí mismos entonces el hijo se vuelve la vela memorial y tiene el privilegio y la obligación de cicatrizar el trauma del padre que no le pertenece a él y a pesar de eso la vida se empieza a volver eso para el hijo y para el viento coloca lo perdido en el hijo así el síntoma del hijo se convierte en la palabra no hablada de sus padres una palabra que clausurada por ellos se escucha ya no como palabra sino como síntoma así el hijo queda invadido de la historia familiar de sus padres incurre en muerte de su propia vida cítica y hay una identificación de los fantasmas de muertos que él no conoció y que condensan una historia que no le pertenece por ejemplo aquí está Maite pidiéndole al padre que le demure una familia a pesar de que estaba invadido por fantasmas y muertos de su familia le dice papá yo no sé lo que es una familia y el padre no sabe qué hacer cómo dibujarle esa familia al hijo porque hay secretos que nunca se dicen en los nombres queda mucho del secreto y de la conspiración al silencio establecida esos son los hijos que quedan digamos marcados por la transmisión los nombres de estos familiares muertos generalmente vemos cómo de repente parece mágico que si se llama con el nombre del hermano esta persona empieza a ser como el hermano sin saber cómo el hermano vivió en la guerra y esto tiene que ver con la transmisión inconsciente son el símbolo de todo lo perdido y la esperanza del futuro los fantasmas depositados por medio de la conspiración silenciosa en secreto en generaciones genera la posibilidad del privilegio de hacer cosas pero también de poder quedar atrapados en el trauma aquí lo vemos otra vez vemos a Kiska cómo está en la imagen que les enseñé de lado cuando Kiska puede hablar con el padre lo que vemos es que desaparece Auschwitz hay más luz está el sombrero sí pero ya no está el número tatuado y ya es el padre lo está acompañando el preso y es el padre la sombra del sombrero que queda en este lado en realidad del otro lado ya hay dos personas acompañándose cuando se rompe la conspiración al silencio en realidad empiezan a vivir tanto el padre como el hijo el síndrome de la segunda generación y de la tercera tiene que ver con problemas de baja autoestima depresión ansiedad componentes persecutorios y disomnio y problemas psicosomáticos comparten angustias de memoria de guerra en sueños y fantasías sienten que la guerra pasada por los padres es el evento crítico y más importante de su vida se les puede ayudar a elaborar en psicoterapia como le pasó a Mayra la línea continua de la segunda generación va desde problemas patológicos hasta reparatorios es decir problemas de psicosis hasta neurosis o la creatividad la reparación y la posibilidad de irse integrando a una vida diferente que no se haya el trauma de padre la esperanza de ser simbolizado en la siguiente generación es mucho mejor porque al no ser los directamente traumatizados generalmente logran resolverlo de una manera mejor de esta manera existen sujetos que sufren de la transmisión unos quedan sí atrapados pero otros muchos logran una buena elaboración se convierten en la vela memorial este hijo lleva parte del mundo emocional de los padres es asignado para servir como cartera de conexión entre pasado presente y futuro y tiene la obligación pero también el privilegio de constituir la cadena que cicatrice y repare la discontinuidad que ocasionó el trauma ya sea logran esta elaboración porque tuvieron mucha fuerza como personas que lograron elaborar naturalmente o porque sus padres lograron elaborarlo y se pudieron acompañar entre ellos o aquellos que logran con la psicoterapia convertir su duelo patológico en un duelo creativo y laboratorio el trauma siempre va a quedar como la fuerza dominante de la expresión creativa de los hijos y de los nietos pero a través de esta creatividad van a intentar despojarse de la transmisión masiva la creatividad puede ser el resultado no ser el resultado de un proceso satisfactorio de duelo pero reflejan el intento de completarlo ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo Primo Levi logró hablarnos y darles muchas cosas a la generación de ese día de que fue el holocausto pero lamentablemente quizás habló prematuramente y terminó en un suicidio varios de los sobrevivientes nos dimos cuenta que hablaron quizás prematuramente y se suicidaron otros esperaron y cuando empezaron a hablar tarde en realidad nos dimos cuenta que pudieron con la vida entonces aprendimos que si hay que escuchar a quien quiere hablar pero también hay que saber esperar porque cada quien tiene su tiempo y no empujar a la gente a hablar fuera de tiempo muchos de los hijos y de los niños intentan integrar la experiencia con el arte como ya vimos pero también a través de medios profesionales muchos de ellos la gran mayoría son doctores enfermeras psicoterapeutas abogados etcétera siempre en ayuda a los demás y finalmente voy a enseñarles con las caricaturas que nos ofrece Mikey lo que pasó con uno y con el otro frente a su transmisión el padre en donde está Mikey con él de niño se unieron para hacer caricaturas para burlarse de los nazis entonces está el nazi abajo burlándose el depresor saca el tujez la lengua al nazi y arriba hacen el nazi y le ponen un sombrero como vacinita o en los zapatos como si estuvieran abiertos y como si fueran cocodrilos es decir usan el humor y la burla del otro lado el padre está con él del otro lado está el piso del otro hijo el rabino le dice son ustedes como dos gotas de agua y el hijo se mata con una pistola sorprendentemente porque el hijo era pacifista y no tocaba ningún arma el padre lo encuentra y se queda profundamente impactado cuando es la shire empieza a hablar por primera vez que le pasó queda hijo queda impactado porque él nunca habló que dos días antes de la liberación un nazi empezó a matar a todos con una pistola a todos los sobrevivientes y él se avienta a una montaña de cadáveres para tratar de sobrevivir eso le impacta tanto que en la shire puede empezar a hablar y no deja de hablar nunca más empieza a ser conferencista de las escuelas y a llevar a la gente hasta tres veces a un shire por año el hijo dice que el padre se queda atrapado en 1942 en el silencio y en la palabra pero realmente fue mucho mejor cuando habló porque se acercaron mucho este hijo le llevó diez años escribir este libro no sabía qué hacer con él porque no quería dañar al padre empezó a tener tales síntomas que la esposa le dice tienes que escribirlo y no puedes dejar más de pasar esto se va con una amiga psicoanalista y le dice es que quizás tengo que presentarlo cuando muera el padre y la psicoanalista lo anima a que escriba y lo haga cuando el padre este vino fue lo mejor que pudo haber pasado porque ahí se abrieron muchas cosas entre ellos él pudo detener el trauma y decirle papá no voy contigo a Auschwitz porque tú ya hagas esto como si fuera una grabadora quiero ir contigo a Auschwitz en la intimidad tú y yo no con tus alumnos y detuvo el trauma y claro que pudo hacer totalmente otra cosa finalmente el padre puede ya estar con los nietos y con el hijo en una cena y puede usar el humor humor negro pero ya humor cuando esto ya se ve sabemos que hay una elaboración bastante buena frente a la traumatización y entonces él brinda a su salud como andan Auschwitz von Mittenheim y el nieto le dice los capos son de los chidos o sea es bastante humor negro pero finalmente pueden ellos empezar a reírse y a burlarse del propio trauma y la última página de este libro es impresionante porque se ve a Michael volando en su propia historia que es la historia en la que está mezclado con el padre pero ya puede empezarse a separar de esa historia y empezar a liberarse a sentirse que él ya tiene una vida propia finalmente yo con este ejemplo les digo el silencio es el auténtico crimen contra la humanidad es importante recordar lo sucedido de un modo que sirva para afirmar la vida deseo que todos podamos hacer esto y que como comunidad empecemos a hacer las cosas para afirmar la vida y para detener esta violencia esta indiferencia frente a la violencia que vivimos todos los días en nuestra cotidianidad muchas gracias